La encontré sola en un bar, sentí el embrujo de su mirar Fui cayendo en su tapa de amor, la mentira de su juego Un sabor animal, me hago la boca entre piel y sal Su veneno se ha redado en mi ser y salvarme no puedo Y en un rincón caímos juntos en un rito de pasión Y a tocar su piel, sentí el galón, ya puse el deseo y ya puse el amor Se ve, se ve, al mírala Se ve, me enloquece cuando llanta que a mí no lo puedo parar Esa mujer me va a matar Se ve, se ve, se ve, al agua de viaje Se ve, se ve, ya conmigo es un placer Porque ella es toda la mujer, esa era una mujer Me atrapó, no pude escapar Entre tortura y sensualidad Sus labios mueren cuando van a besar Ella es loca, prohibida ¿Dónde está? La quiero encontrar Sueñar con ella en ese mismo pan Dejo su huella esa noche de amor en mi cuerpo, en mi vida Y en un rincón caímos juntos en un rito de pasión Y a tocar su piel, sentí el galón, ya puse el deseo y ya puse el amor Se ve, se ve, al mírala Se ve, me enloquece cuando canta que a mí no lo puedo parar Esa mujer me va a matar Se ve, se ve, al agua de viaje Se ve, al agua de viaje Se ve, al agua de viaje Se ve, al cubico es un placer Porque ella es toda la mujer, esa era una mujer Y en un rincón Caímos juntos En un rito de pasión Y a tocar su piel Sentí el cargón Y acusé el deseo Y acusé la luz Sin ver, sin ver Ay, míralas Se voló Me enloquece cuando canta Camina, no puedo parar O esa mujer me va a matar Sin ver, sin ver Las amas de viaje Sin ver, sin ver Jugar conmigo es un placer Porque ella es Todas las mujeres Ser una mujer Sin ver, sin ver Ay, míralas Sin ver Me enloquece cuando canta Camina, no puedo parar O esa mujer me va a matar Sin ver, sin ver Las amas de viaje Sin ver Jugar conmigo es un placer Porque ella es Todas las mujeres Ser una mujer ¡Rej magistlada! ¡Gracias! Gracias.